¿Cómo estamos amigos? Bueno, hoy te voy a presentar el caso de Mauricio, un salvadoreño con mucha necesidad y que los hemos encontrado en un estado bastante crítico. Yo te invito a que te quedes hasta el final del video y puedas ver la historia de él. Lo vamos a hacer breve, pero queremos que veas de primera mano lo que él está viviendo y lo que está pasando acá. Cualquier cosa me puedes escribir y vamos a estar en comunicación. ¡Unámonos todos! ¡Buenos días! Aquí es donde duerme. ¡Vaya, duermida! ¿Ya comió? ¡Para qué! ¡Limpiate la boca, con la camisa! ¡Llévanme, por favor! ¡Vaya, ahorita! Ándale, lo siento. No, si hay niños. No solo en el mismo suelo. Ah, solo recuéstelo si puede, porque yo no puedo hacer cosas. Ah, como recostado en la pared. Vale. ¿Ya te bañaste, Mauricio? Sí. ¡Oh, chico! ¿Madrugaste? ¡Mira! Así que... Componete vos encoge los pies, o ya no los puede encoger. Eso. ¿Cómo está, Mauricio? ¡Bien! ¡Bien! Sí. Voy a mostrar dónde duerme Mauricio. ¿Quién te cuida, Mauricio? ¡Qué bueno! Ah, bueno. ¿Quién te cuida? Ah, muros. ¡Ay, yo no! Ah, y desde allá. Ah, y desde allá. ¿Con quién pasas aquí? Ah, solo. ¿Solo vos? Sí. ¿Y a la vez? Ah. ¿Tienes el píjolón? Ah, a visitarte venimos, mira. Venimos hasta allí. Ajá. Ah, y se fue. Ah. Ah, va. ¿No está quien te cuida, entonces? No. No sé, muchachos. Bien. Ahí está él. Él es. Ahí está. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Fíjate, muchachos, que yo te traigo una pupusita de ayubo, pues. Yo también le traje pupusa. Vaya pupusa. Esa es quizás para mediodía que le quieren. Sí, sí. Ah. Te vas a comer esa comida, comete la comida mejor, muchachos. Y más tarde, ¿qué te den la pupusa? ¿Quieres pupusa? ¿Quieres pupusa? Sí. Sí, denle la ten. Si quieres, si quieres, estas están bien calientitas. Pues también yo estas, yo anoche las hice, se las calenté, pero estas ya están aisladas. Sí. Miren, estas están bien calientitas. ¿Y no usas sillas de ruedas? ¡No! Fíjese de que... Hay una persona que lo cuida. Tiene que amarrarse. Fíjese de que hay que amarrarlo, porque él se cae. Ajá. Y como él bien tieso. Sí. Fíjese. Ni usted. ¿Eh? ¿Qué? Ah, aquí he venido a verte. Sí. Mira, ¿te vas a comer las pupusas? Sí. Yo te traje esas pupusas. Mira, el hermanito te trae las pupusas. Vaya. Ah, yo no sé, no, yo lo hago. Sí. No. Ven. ¿Come? Vamos. ¿Qué pasó, Mauricio? No, no te can... Te cuento. ¿Te duele el cuerpo? Sí. Vale. ¿Hay alguien que te cuida? Usa. ¿Te cuida alguien aquí? ¿Sólo vos pasas? Diga que sí. Él pasa solo aquí en la casa, pero como él no me pide. ¿Y si él puede? ¿Ya no puede comer el sol? Sí. Yo últimamente ya no, porque él no puede estar así sentado. Ajá, se cae. Ah, sí, porque él pidió que lo sentara el hermano y se volvió. Prácticamente solo así pasa. No, ya se ha acostado. O sea, que ya se está huyendo más. Ajá. Y solo este el niño es el que lo cuida. Como los demás todos trabajan. Ahí está otra. ¿Vas a ver? No, otro para... Ahorita en estos momentos necesitaba una silla de ruedas ya que... Sin eso no puede salir. Por ejemplo, cuando él tenía su silla de ruedas que estaba en buen estado, lo sacaba a una loma que está allá. Para que saliera y extraerse, o sea, que viera la gente, lo puse y que vaya. En cambio, hoy es más difícil porque no puede estar sentado así en el suelo porque necesita una silla de ruedas. ¿Y la silla de ruedas tiene que ser normal? Sí, normal. Normal. Bueno, le hacemos el llamado para que nos unamos y podamos conseguir esa silla de ruedas. ¿Qué más necesidades tiene, don Mauricio? ¿Vos es el que lo cuidaba? Sí. ¿Lo bañaste todos los días? Normalmente se baña un día así, un día no. Y así, o sea, prácticamente para alimentarlo, para su aseo personal, o sea, son todas esas cosas son las que... Sí, yo se las hago, ya sea quitar el dedo, respirarlo, bañarlo. Pero igual, el que quiera apoyar también de esa manera lo puede hacer. Sí. Vaya, don Mauricio. Vamos a buscar y conseguirle una silla de ruedas. Vaya. ¿Qué dice? Para que lo saquen a la loma y vaya a ver los carros. ¿Le gustaría? Sí. Vaya. ¿Primero Dios, o sea? Sí, cuando van al mar. ¿Algo más que se le pueda ayudar a don Mauricio? Por ejemplo, ropa, porque a veces, o sea, cuando hace sus necesidades, ya no se puede lavar la ropa, ya que le ensucia mucho. ¿Pamper o cosas así? No, panper, sino que boxe, calzoneta y camisa. Es lo más común que usa él. Bueno, señores, por ahí está la invitación. ¿Jabón, rinzo? Lejía. Me presto barba. Igual, si quieren venir a alegrarlo, ¿verdad, don Mauricio? Sí. ¿Quieren venir a visitarlo, verdad? Sí. ¿Canta usted? Sí. Cántenos una. ¿Cuál nos va a cantar? ¿De qué? ¿Puede cantar? No. 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 No nos quiere cantar, va. Sí, canta. ¿Va, qué canta? Sí, como... ¿Le da pena? Mis tíos le han regalado una bocina, entonces le ponen música para que pase distraído. No, a veces yo lo llevo así a la casa para que vaya a ver televisión, para que tenga conmigo y... Y una pregunta bastante cruel, o sea, cuando no estás, él lo que hace es arrastrarse acá. Es que normalmente pasa en esta esquina, ya sea, cuando uno sale, se queda alguien pendiente de él y se le deja su bocina para que pase distraído. Pero si él quiere movilizarse, algo, por ley, arrastrado. Por ley, esto que él... Arrastrado. Ajá, arrastrado. Es que esa es la cruda realidad, pues, o sea, hay que ser... Franco, va. ¿Algo otra enfermedad que él tenga? Bueno, señores, me voy a despedir de acá, del hogar de don Mauricio, pues, por allá lo pueden ver. Que es una triste realidad que él vive acá, en el municipio de Monte San Juan, creo que ya va a ser distrito, para que nos vayamos acostumbrando. Y, pues, si tú puedes unirte a la causa, pues, te puedes comunicar conmigo. ¿O hay algún número de teléfono que puedan dar? Podría dar al medio. Dale. 60-74-81-69. Va, ahí está el número de teléfono, yo lo voy a dejar abajo también, para que ustedes puedan, este... Comunicarse directamente con él. Y si no, pues, a través del canal, yo te traigo acá, para que puedas venir a conocer la historia. Y, pues, podamos hacerle un poquito más fácil los días de don Mauricio. Así que, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Nos vemos en la próxima. Salud. 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 Salud.